Una luz que va asomando sobre el ventanal Y la frescura de todos los días en tus sueños Quiero ver a la esperanza caminar en paz Esta canción que suena en las mañanas en mi oreja Oh, cuántas veces quise hacer lo que pude, mi amor Mientras me mirás remando el gomón Eso sí que fue lo mejor El nene comando, che ¿Cuándo lo va a traer a la cancha? Hoy vino, pero de rebote, casi más Una semana pasada, la hermanita se colgó del coche y la volteó Así que de rasgue para el hospital Pero todo bien, por supuesto La próxima viene Se inundó mi hogar y está en libertad Noches de ilusión por estar no tan consciente Buen día, Nachi Buen día Buen día, doy ¿Qué fue tu vida en todo este tiempo? Bueno, en marcha el plan B Que era el trabajo bueno que uno por ahí Quería empezar a hacer y no lo podía hacer Por una cuestión de tiempo y por estas cosas Así que me alejó un poquito de todo esto Y bueno, y otras cuestiones personales y familiares también Que en su momento también me afectaron un poquito Pero bueno, acá estamos de vuelta Con muchas ganas otra vez Después de un tiempo Bueno, aprovecho también para agradecer a los compañeros Que me tuvieron paciencia Al cuerpo técnico y todo Porque bueno Formando parte de la lista No estuve ausente por un tiempo Y bueno, esperemos Dios quiera poder ayudarle a Marco Al cuerpo técnico, al club Ahora de a poquito Con ir volviendo de a poquito Bueno, al nivel que uno tenía antes ¿No? Pero está para jugar Sí, sí, gracias a Dios estoy para jugar Estuve entrenando No estoy al 100% todavía obviamente Porque Porque Bueno Más allá de que hice la pretemporada Bueno, estuve alejado todo ese tiempo Que la verdad que entrené muy poco Y No estuve ritmo de partido en ningún momento Ni nada parecido Pero bueno Ahora estamos trabajando en eso Así que Si Dios quiere Nos vamos a poner a tiros Prontito O sea que Te veo físicamente Te veo impecable Y digo ¿No habrás estado comiendo las pizzas del pata? Vos que son Aparte de ser las más ricas del mundo Son las únicas pizzas que no engordan Es inevitable no comer las pizzas del pata Ah, sí Ni hablar Sí, bueno Acompañado con una birrita Está bien Bueno, más allá de que uno Siempre sigue siendo deportista Pero Nada tanto Pero bueno Después está la familia Mi vieja que te presiona Mi mujer Viste Pero bueno ¿La de palmito te gusta? Me gustan todas Yo soy el clásico El clásico Lo mío Muzarela El otro día te vi en Facebook Muy bien acompañado ¿Puedes ser? Ah, sí, sí ¿Con quién eras? ¿Quién es esa chica? Ella es una amiga en Colombia Que tengo Una amiga La conozco hace muchos años Vos sabés que Me hice amigo Dije bueno A ver como se llama Le tiré la amistad Me respondió Y estuve chateando con ella Y me dijo Que vos te compraste Un terrenito acá Y que te estás Por construir una casa Eh, no Por ahora ¿Compraste ya el terrenito? Sí, sí Bueno Escuchame Te puedo recomendar Un amigo Que tiene un negocio Que se llama Nauf Carlitos Palacio Que ahí vas a poder conseguir Todo para la construcción Aparte Cosas modernas Económicas Que tienen que ver Con el futuro En lo que es la construcción Sí, sí Así que Te recomiendo Que vayas ahí A verlo a Carlitos ¿Puede ser? Bueno, sí Cuando tengas todo listo Iré ahí a comprar las cosas Bueno, escuchame Mandamos la publi Y después me contás otra cosa ¿Sí? Sí, bueno Salud a mi familia No, no, no Vamos a la publi A la publi Ah, la propaganda Hacés así la mano Con la cámara Bueno, ahí vamos Silencio Cuando yo te mueva la cabeza Te haga así Ahí empiezas a hablar Yo recomiendo Nauf Hogar y obra Contame ¿A quién le querías mandar saludos? Para mandarle un saludo A mi familia En Colombia A mi abuela Y a todos mis amigos En el barrio Que los extraño bastante a todos ¿Y qué hacías vos Cuando estabas allá en Colombia? ¿A qué te dedicabas? ¿Trabajabas O jugabas al fútbol? En Colombia Siempre he jugado al fútbol Jugué en segunda división Y se me terminó el contrato Y se me dio la oportunidad De venir acá a Argentina Y ahora estoy acá en Baradero Y te hiciste de River Me imagino Sí, todavía Sí de River Bueno, listo Bueno, ¿y cuándo va para allá Para Colombia? No sé La esperanza es que clasifiquemos Que lo vamos a lograr Y ahí en adelante No sé Todavía no tengo el futuro Como escrito todavía Bueno, festejamos con un bailecito Sí, claro ¿Sí? ¿Con una salsita? Ah, pero ahora no No, no, después 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 Dale Me enseñaron Pero sé Que le robaba monedas al bar Lo que es ahora no es tan diferente Es más grande Cuántas veces Pudí hacer lo que quise Mi amor Muy bien ¿Quiénes vos? Vamos sacándole el cuero a los ex jugadores Que pasaban por el club Nachi Miranda Todo eso Dios mío Hablando de jugadores Qué linda la camiseta de Baradero ¿No? ¿Qué te parece? Ya me la compré ¿Te la compraste? Apenas salió Ya me la compré ¿A dónde fuiste? ¿Un kiosco? Eh, no ¿A dónde? ¡Fundomanía! Mientras me mirás Remando el gomón Esto sí que fue Lo mejor Supe que al final Nada se quebró Y ahora vos estás Como yo Tan encima Hoy arranco un torneo Sí, es momento de levantar la cabeza De salir de tanto empate Sigue en nuestra casa Un día especial Así que vamos a aprovecharlo Vamos a tratar de ganar de arranque De meter y correr De dejar todo dentro de la cancha Muchachos Así nos vamos todo contentos Dale hijo Dale vamos Dale 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 ¡Gracias! Remando el gomón Esto sí que fue lo mejor Supe que al final nada se quebró ¡Gracias! ¿Qué le dijo Marcos? Lo mismo que siempre, salir a querer ganar de local y que tenemos que hacer lo que sabemos ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Bien! 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 ¡Estamos al lado! ¡Estamos al lado! ¡Bien! ¡Aplausos! 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 ¡Bien! ¡Gracias! No tengo duda que este plantel tiene un potencial técnico muy bueno y bueno, llegamos a jugar como realmente todos queremos, pero bueno, había que sacar resultados, ganar tres puntos, cualquiera le gana a cualquiera y un partido durísimo, donde mete, donde se mete mucho, la verdad que son unos leones los pibes van al frente como loco, eso es importante. Bueno, ¿cómo te sentiste vos? Bien, me sentí físicamente, bueno, terminé con lo último, pero bueno, me falta el rodaje de partido, por ahí algunas imprecisiones, pero bueno, es cuestión de tiempo, es cuestión de otro partido más y bueno, esperemos estar lo antes posible para empezar a tratar de aportar lo mío. Bueno, hoy se ganó, me sentí cómodo, me hacen sentir cómodo, eso es importante, el cuerpo técnico, mis compañeros, la gente y bueno, me ponen muy contentos por volver a jugar a maradero y por ganar y espero darle un, darle mi granito de arena para que sepan cosas importantes porque no estoy, estoy convencido de que tiene potencia con qué atletico. Mirá quién está ahí. Esportivo, perdón, perdón, esportivo, esportivo. Mirá que... Ah, este es máquina, este es máquina, todo es... Para nosotros fuiste la figura de esportivo, en un partido por ahí que se metió mucho, te vas a llevar el premio de autoservicio a la plaza que Danielito Lescano se olvidó de traer, se lo vamos a entregar después, pero bueno. Bueno, muchísimas gracias por el premio y bueno, son partidos, por suerte pudimos tomar a trade de local, sirve para aprendernos, para seguir ilusionados. Para tener una semana tranquila y para seguir metiéndole porque si te fijás, el partido, la mayoría son parejos, nadie te regala nada y por ahí está bueno ganar y hoy lo hicimos. Bueno, ¿qué pasó? Porque faltaban pocos minutos y de golpe, un golpe aparentemente, se descontroló todo. Sí, fue al lado mío, uno de los lanteros le pega a una piña de atrás a Buchita y bueno, lo ve justito, miro para el costado y lo ve en línea, así que lo informa y ahí se arma un poquito el quilombo, pero bueno, gracias a Dios a la policía y a que la gente se calmó, pudimos terminar el partido y la verdad que el último minuto lo sufrimos bastante por no estar eficaz. ¿Con este triunfo se puede pensar más en la tabla de arriba? En realidad se puede pensar en todo, acá faltan varias fechas, no sé cómo habrán sido los otros resultados. Y después mirando la tabla uno puede ver dónde se acomoda, pero nosotros tenemos dos partidos difíciles ahora, en Venado Tuerto el domingo y después la Emilia local. Y van a ser todos durísimos porque después los próximos partidos que nos queden seguramente son equipos que pelean abajo y necesitarán sumar puntos, pero acá el equipo que pueda ganar dos partidos seguidos se acomoda en la tabla enseguida y nosotros los puntos que sacamos de visitante, así ha sido un empate, ganando hoy de local, esos son los puntos que sirven también. ¿Qué fue lo mejor del equipo? Más allá de que creo que no se jugó bien, ¿no? No, no, creo que jugamos mal. La verdad que ganamos, nada más, no sobró nada, la cancha está muy mala, no se puede jugar mucho, pero hoy creo que en dominio de pelota tuvieron el dominio de ellos, hay que ser realistas. Pero contento por los tres puntos y vamos a tratar de mejorar. Ahora tenemos que ir a Venado Tuerto, durísimos, pero necesitábamos ganar. Nos estaba costando ganar, sabemos en esta zona lo que significa sumar de a tres, no lo podíamos hacer, pero tampoco los empates que habíamos logrado eran malos porque eran con defensores alto, contra rojo, equipos de punta que son muy difíciles y hasta muchas veces mejores que nosotros. Y entonces los puntos esos suman. Y hoy cuando te toca ganar estos partidos que nosotros teníamos pensado que son para llevarnos tres puntos y lo lográs, te da un salto en la tabla que te permite por lo menos ir a jugar de visitante pensando en que si volvés a lograr un punto es muy bueno. Estamos con ese maleficio de no poder liquidar los partidos antes y tenés que estar sufriendo, pero bueno, lo importante es que se consiguieron los tres puntos y seguimos sumando. La primera, ¿qué pasó? ¿Te pica antes? Sí, la primera me pico re mal ahí y justo la agarré cuando le iba a pegar, me pico mal y se fue por un costado y estaba solo. Era sin empujarle ya, pero... ¿Y la segunda? Nada, ya, sí, pero son cosas ya que uno decía ahí en la situación del juego y estaba frente del arco y siempre uno cuando estaba frente del arco piensa en... Bueno, pero se ganó. Y bueno, lo importante es que se ganó, pero con el personaje y con el Santiago nunca por no poder marcar que la tuve ahí clarita. Y hoy era el partido clave local porque estábamos viendo ahí con los muchachos que subimos, escalamos bastante, pasamos dos, tres equipos clave. Y ahora vamos a una cancha difícil también, como en todo el grupo, pero es bastante difícil y venado ya se hace fuerte y vamos a ir a buscar los tres puntos en todas las canchas. ¿Qué te gustó del equipo? Y cómo meten, sinceramente la verdad el compromiso es un equipo muy unido, gracias a Dios. Y bueno, ni hablar que ahora tuvimos a Ema en el medio que fue para mí inspirador y motivador, ¿no? Tener a alguien que te hable todo el tiempo y que juegue como juega, ni hablar. Y por los otros chicos también, meten y van y meten, ponen, o sea, todo lo que hay que tener para estos partidos así, ¿no? Donde se pican o te meten un cachito en el arco y gracias a Dios, bueno, pudimos sumarlo. A ver, tú sabés que va a salir en televisión, va a debutar en televisión, a ver. Ahí está, la cara del triunfo, ¿la primera vez que viene a la cancha? Sí. Bueno, vamos a tener, ¡Carlito! ¡Ey! ¿La primera vez que viene? Sí, la primera. Y va a tener que volver, de local. Y porque ahora ya es una cábala. Se transforma en una cábala. Ahora es una cábala. Está obligada. Bueno. Bueno, todo más o menos.